Porque esto sigue y sigue nomás ¡Buenos, ok! ¡A seguir bailando, señoras y señores! ¡Todo el mundo a bailar! ¡Vamos, vamos! ¡Esto es el ángel de las dos hileras! ¡Epa! ¡Buenos, ok! ¡Y se viene la mar! Nombrando a Ecos Ramírez Estoy nombrando a su barra Hombre sencillo y de farra Que ama la tradición Siempre dispuesto a ayudar En las malas y en las buenas Por eso el ángel de las dos hileras Hoy también lo quiere nombrar ¡Sacucaí! ¡Mueva, mueva, 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 mueva ¡Así me gusta! ¡Eso! ¡Nadie puede quedar sentado, eh! ¡Opa! ¡Opa! ¡Esto es el ángel de las dos hileras, señoras y señores! ¡Y seguimos enganchando! ¡Y esto dice! ¡Esto es amor complicado! ¡Más de uno, se hará ya una sorpresa, eh! Hace meses que salimos Y en honor a la verdad Muchos besos, muchos mimos Pero nunca te entregás Siempre tienes un pretexto Para hacerme parecer Que el trabajo Que tú, viejos O que no te sientes bien Este amor es complicado Que no se puede entender Si hasta me has abandonado En la puerta del hotel Tanta lucha, tanto esfuerzo Sé que pronto premiarás Como dice el refranero ¡Persevera y triunfarás! ¡Y esto sigue, 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 señoras y señores! ¡Ojo! ¡Aaah! ¡A seguir bailando! ¡Con el ángel de las dos hileras! ¡Ojo! ¡Opa! ¡Punta y taco! ¡Punta y taco! ¡Punta y taco! ¡Cerca de Gauchito Gil! Los 7 y 8 de enero Festival del promesero Cada vez más popular Donde suelen desfilar Artistas chamameseros Festival del promesero Es lo más tradicional Si lo quieren visitar Está en Mercedes Corrientes Seguros que los creyentes Allí se van a bailar ¡Zapucay! Bien bailado Bien bailado Bien bailado ¡Felicitaciones a todos! Esta nueva grabación Del ángel de las dos hileras ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba! ¡Pá! ¡Ahí no vale, vale! ¡Aplauso, aplauso, señoras y señores! Ahora sí que le veo un poco medio cansado Bueno, pero no importa Vamos a hacerle un bloquecito más lentito ¡Aplauso, eh!